El día que me besaste con tu promesa de amor Sentí la dicha que le ofrecías a mi desolación Sueño que me besas cada día, sueño que me besas como ayer Y que la dulzura de tus besos deja en mi piel aroma suave de placer Nuestros labios nunca han de volver a juntarse en éxtasis de amor Y pienso que nunca he de volver mi corazón junto a tu pecho palpitar de amor Nuestros labios nunca han de volver a juntarse en éxtasis de amor Y pienso que nunca he de volver mi corazón junto a tu pecho palpitar de amor Y pienso que nunca he de volver mi corazón junto a tu pecho palpitar de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!